ante una multitud asombrada que da el respaldo con arengas y aplausos ¡Ay! ¡Se van a vestir de verdad! ¡Ah! ¡Dios no! Se selló de las manos, damper, quema Vía al Nacional, además las Fuerzas Armadas resguardarán los puntos estratégicos de los activos nacionales En otro momento aseguró que han identificado a los presuntos asusadores Que quieren robar las cosas que hay, que no suena ¡Jesús! ¡Están metidos! ¡Están metidos! ¡Están metidos! ¡Están metidos! ¡Están metidos! ¡Están metidos! ¡Están metidos!